Dará la orden Alejandro Derevnin aquí en la cancha de estudiantes de Buenos Aires. Movió ya Sonia y ahí intentaba ya Ceballos el 10 que viene de Alvarado. Recuperaba la pelota al Deportivo Merlo con Melian. Pisteri tiene la número 7 como habíamos visto aparentemente antes. Intentaba por allí Ferragut. Y será lateral para el Deportivo Merlo que ha salido en posición de ataque en posición expectante. Se viene el lateral que lo hace el mono Pérez, lo va a buscar. A Guillermo Leiva aguantaba, parecía que le cometían falta, dice que era el árbitro, saca a Daniel Delgado a la pelota. Va tocando a Leonel García, Leonel con el mono Pérez, otra vez con Leonel García. Va el capitán, el príncipe del parque, ahora sí lo tocaron, hombre. Lo tocó Luis Funes y es tiro libre para Deportivo Merlo que ha salido agresivo, ¿no? Sí, salió con la posesión del balón, la iniciativa la tiene Deportivo Merlo en estos primeros segundos. Sale Merlo, bueno, deja que se le metan, se va a venir el tiro libre. A ver, está Ceballos, está Lemo también. Lemo con zurda, Ceballos con derecha. El toque para Lemo, va Facundo Lemo, toca otra vez con Ceballos. Ceballos que le pega al arco, desviado completamente, saque de arco para el depo. Probó el 10 del pincha. Probó, es un intento para estudiantes que hasta ahora no ha llegado. Y que intenta desde afuera en esta oportunidad, parejo hacíamos el partido. Ahí se viene el centro de Ferragut. La pelota en las manos de Monasterio. Y va saliendo estudiantes con Lemo. Facundo Lemo que intenta. Ahí va buscando a Yasonia. Va cerrando Gastón Vales. Hasta ahora pierde la apuesta Sergio Atencio. Le queda Leonel García, la busca Benítez. El rechazo largo para que salga Armani. Tranquilo Armani, tranquilo Franco. Sacará el arquero del Deportivo Merlo. Funes que alarga con Brizuela. Brizuela que toca con Funes nuevamente. Se muestra Ceballos. El pelotazo viene para el pique de Lemo. Lemo que toca atrás para Brizuela otra vez. Le cuesta andar a estudiantes de Buenos Aires. Mete el catedracho Felipe. La tiene Noriega. Noriega que toca atrás con Ceballos. Ceballos pica Gaspari, pica Gaspari, pica Gaspari. Pelota al medio. Noriega de cabeza. Armani, Armani. Rechaza Pérez. Le queda otra vez a Ceballos. Ahora se viene estudiantes. Con la ropa de candidato para algunos. Con la responsabilidad de la localía. Se viene Ceballos. Le quiere pegar al arco. Le pegó mal. Vida así canchereándola. ¿Sacó? Y le queda a Leonel García. Leonel que lo busca a Benito. Fuerza que va al león. Toca atrás con el Monopérez que mete el pelotazo largo para buscarlo a Leiva. Le gana Gomerang. Le queda Gaspari. Se interpone Leonel García. La busca Guillermo. Se olvidó de la pelota Guillermo. Se preocupó más por el hombre. Ahí viene estudiantes con el valor. El pelotazo de Lemo buscando la Yasonia. Fácil para Armani. Sacará Franco Armani. El arquero del Depo. El nuevo arquero del Deportivo Merlo. Inició ocho minutos de juego. Cero a cero. El partido aquí en Caseros. Con mucho periodismo, ¿no? Es el partido que da el puntapié inicial a toda la temporada del ascenso. ¿Cómo? Es más periodismo que gente, digo, prácticamente. El señor le pasa en algunos partidos. Maxi Benítez, el León que la manda para Leiva. A ver, Leiva, a ver, Leiva, a ver, Leiva, Leiva. Leiva la sacó el arquero. Le quedó remota a Leiva. ¿Qué hiciste? La pelota en el área. Lo tuvo Merlo. Le ardi. Se quedó en Monasterio. Al final lo tuvo Guillermito Leiva. Lo tuvo Leiva. Maxi Benítez poniéndose el traje de asistidor. Esta vez tiró el centro. Bien Monasterio. Dos veces. Lo tuvo Guillermo Leiva. Me parece que habrá sido la segunda que habrá tocado el delantero. Pero cuánto peligro acercó ahora, ¿eh? Lo buscan otra vez a Guillermo si pasaba esa pelota. Le queda Ferragut. Viene Merlo. Va Ferragut. Y si ten días la pierde con Gaspar y al final la tocaba también Hernán González. La pelota se va afuera. No. Le queda para Melian. Melian qué maniobra. Bien Melian. El 8 de Merlo. Bueno, lo mató a Leiva. No se entendieron. Pero me gustó el movimiento de Melian, Iván. Sí, está entusiasmado el equipo del Deportivo de Merlo. Sobre todo por la más clara hasta ahora en el partido. Él la tuvo Merlo. La tuvo Guillermo Leiva. Monasterio. El arquero se lo impidió. Me parece que esto le da confianza al conjunto de De La Riva. Muy activos los dos técnicos en el banco. Tanto Gonzalo González como Felipe De La Riva. Que ordena permanentemente a su equipo. Se vendió el remate de Ezequiel Ceballos. A ver, el centro de Ceballos. Pelota larga y el cabezazo de Gaspar. Y ven Franco Armani seguro abajo. Para contener primera respuesta seria y respondió bien el arquero. Sí, respondió bien. Hasta ahora ha llegado el conjunto de estudiantes con pelotas paradas. Eso es todo lo que pudo hacer hasta ahora. Pero bien Armani. El pelotazo largo. Largo el rechazo de la gente de estudiantes. Perea Pisteri. Le pega Pisteri al arco. Pegó en la cabeza de un hombre de estudiantes. Le queda Loner García. Viene Osvaldo Vila. No arruga Merlo. Lo buscan a Guillermo Leiva. A ver si gana Guillermo. No pudo ganar. Pelota afuera. Se la saque de arco de estudiantes. Loner García abriendo la cancha con Osvaldo Vila. Salida permanente el 4 del depo por ahí. Osvaldo que lo busca Pisteri. Bueno. Rechaza la gente de estudiantes. Corre Gaspari. Corre. Pero también pelota dividida lateral para el depo. Ha respondido el 3 hasta ahora también. Lo va buscando Guillermo Leiva. Leiva. Opa. Ole Toro. A Leiva. Toca la pelota. Conveniente que le pega el arco. Quiso sorprender. Se fue por afuera. Intentó Melián. Melián con cierta vocación ofensiva. Que ya convirtió goles en los amistosos. Esta vez le pegó. Se le pegó Dios. Se ha caído en un pozo el partido. No pasa nada. Estamos en 38 minutos. 0 a 0. Y bastante aburrido ahora. 0 para Merlo. 0 para Estudiantes. Comenzaron los segundos. 45 minutos. Aquí en la cancha de Estudiantes. En Caseros. En el partido 3 de febrero. Acá tocando Estudiantes en el medio. Ahora en la cancha con Lemo. El 11 que va buscando a Ceballos. Se la tiró un poco larga. Y se le fue. Se le fue lateral para el Deportivo Merlo. Lo va a hacer. Osvaldo Vila. La pelota de Pistelli. Pistelli que toca atrás. Con lo justo. Una pelota con lo justo a Gastón Valles. Es jugar con fuego. Pero bueno. Va saliendo. Se viene Estudiantes. Perdón. El rechazo de Pistelli. El árbitro dice que se levante. A Brizuela. Y viene otra vez el pincha con Funes. Funes que mete. Pelota para. No niega. No niega que se viene. Espera ya Soña. Se viene Noriega con mucho peligro. Salió bien delgado para sacar al córner. Se venía bien Estudiantes por abajo. Intentando Noriega. El grandote delantero que tiene este conjunto de Estudiantes. Que es fuerte. Sin embargo, bien delgado. Una buena impresión está dejando el central también. Acoplándose bien con Valles por ahora. Seguro. Se viene el córner para Estudiantes. El rechazo de Delgado nuevamente. Ahí saca Gastón Valles. Con mucha presencia el 2 de Merlo. Le va quedando a Gomerac. Le va a pegar Ceballos nuevamente. O si no, Lemo. Del 10. Forsejeo en el área. Ceballos y el centro. Frontal. El cabezazo. Estuvo cerquita. Estuvo cerquita. Estudiantes de Buenos Aires. Con Gasper y creo. Y sovista Armani. Realmente lo dijiste, ¿no? Cerca. Pero muy cerca realmente Armani. No podía hacer nada. Entraba ya Sonia que fue la más clara que tuvo Estudiantes. En lo que va del partido. Se viene el centro. Intentaba que así no detaco la pelota. Está ahí. El rebote. ¡Gol! ¡Gol! De Merlo a Esteban. Esteban. Esteban Casino. De Merlo. Merlo le gana a Estudiantes en Caseros. Uno a cero. Ponerle unas fichas al equipo de arriba. Jugale colorado negro. Porque Esteban Casino. Por Merlo. Uno a Estudiantes. Estudiantes cero. Le va buscando por allí Gasperi. Cortalo ahí. Tocaba Casino. Perea. Le iba firme. Guillermo. Le va quedando a Gaspari ahora. Ceballo que intenta la gambeta. A ver si podemos salir. Perea Casino. Muy metido atrás. Merlo. Se termina el partido. Se va yendo. Gana Merlo. Uno a cero. Gol de Esteban Casino. La falta de Vila. Le hay de ventaja. Otro toquecito de Pogonza. Por atrás también. Se viene Estudiantes con peligro. Era Facundo Pereira que intentaba. 46. Saque de arco. 46. 46 minutos. Está yendo un partido que Merlo está ganando. De visitante con un equipo ordenado que jugó bien. ¿Eh? 4 minutos. 4 minutos. Bueno. Casi lo mismo. Mamita querida. La pelota de la área de Armani. Da el rebote. Le queda. Se recuperó el arquero. Se recuperó el arquero. Buena reacción de Armani. Termina el partido. Aquí en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Ha ganado el Deportivo Merlo. Gol de Esteban Casino. No. No.